¿Qué te parecen los Juegos Olímpicos? Y está bueno, porque incluye a todos. Bueno, es un proyecto por lo que veo, más allá de la actividad física, también de inclusión. Exactamente, sí. Los chicos trabajaron siempre desde la inclusión. O sea, por ejemplo, cuando se trabajó el vamington, que es un deporte de raqueta, que es un deporte que se juega, digamos, de oposición, se trabajó también cómo adaptar las reglas para que toda la escuela pueda jugar. Adaptaron los elementos, que se juega con un globo, ellos pasaron por distintos materiales, se jugó con pelotitas de papel, de trapo, material reciclado. Bueno, y llegamos a que con el globo era la forma desde que los chicos de primero a sexto pudieran jugar. Hicieron sus reglas, adaptaron los materiales, o sea, se juega con una cinta que cruza todo el gimnasio y ahí se hacen las canchas. Bueno, y ahí juegan todos, para la inclusión de todos. Ellos mismos te lo dijeron y es así. Bueno, ahora, ¿cuál es la próxima instancia? Bueno, empieza ahora, ya. Nos vamos ahora a la madrugada, 2 y 20, nos pasa a buscar el micro por la terminal de Salto. Y bueno, es la Feria de Innovación Educativa 2017. Y es en Tecnópolis. Bueno, y... Y están todos invitados. ¿Y participa todo el país? Sí, van delegaciones de todo el país. Nosotros vamos representando a la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando empezaste con este proyecto... No, ni ahí, no, no. Ni ahí se nos ocurrió, no se nos ocurrió pasar al distrital, no se nos ocurrió pasar, que íbamos a pasar al regional, y así, bueno, lo que vino, ¿no? Bueno, y bueno, queda por sentado que ustedes están representando a toda la escuela, ¿no? Que eso también es importante. Exactamente, esto, sí, es por toda la escuela, sí, 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 por toda la escuela. Bueno, qué responsabilidad van a tener, ¿eh? Sí. Sí, van preparados. ¿Con nervios? No. No. Está buenísimo, ¿verdad? Bueno, felicitarlos. Me quieren contar, la verdad que vemos estos murales en este lugar, y la verdad que es realmente muy lindo. ¿Nos querés contar? Bueno, estos murales son de un proyecto que la escuela ganó con Arcor, con la empresa Arcor, y forman parte de todo un circuito, o sea, todo un circuito que tiene distintas estaciones, donde se trabajan las capacidades coordinativas y condicionales, y aparte hay una de las estaciones, es de campamento, que los chicos durante dos años, vinieron haciendo los de sexto, hacen el campamento de cierre de año. Ajá. Bueno, y después tienen equilibrio, puntería, salto en largo, tiene zig-zag, desplazamientos, bueno, distintas estaciones, juegos sociomotores también, que lo hacen muy completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!